¿Dónde vas? Me dicen todos dónde vas A buscar entre el recuerdo Otra trinchera rendida Amanece y es más fría la ciudad A través de la ventana se reinventa un nuevo día De rutina compartida con la libertad De mirarte en el espejo sin tenerca una sonrisa Pero de la cama con ganas de vomitar Toda la mierda que me hace comer la sociedad De casa sin frisas Destrozar de un solo palo Los prejuicios que me ciegan Destrozar Solo me queda destrozar Camino por las calles Con la luna por bandera Tengo asilo político sobre la barra de un mar Con el fondo del vaso lo que guardo en mi bolsillo Esos ojos congelados por la eternidad Que me miran y que indican El estado en que me encuentro Se me sube a la cabeza y no lo quiero parar Vivo contento en esta nube de felicidad Después tendrán los lamentos Es preciso que me indulte y no sé por qué Corro a ciegas por la vida y no sé qué hacer Condenado a ser yo mismo una y otra vez No encuentro el mecanismo para desaparecer La vida se me antoja a una partida de ajedrez Que viene en blanco y negro y los escaques del revés No lo voy a asimilarlo, no me llega pa' entender ¿Por qué estoy encerrado en una torre de valer? ¿Por qué estoy encerrado en una torre de valer? Que me mira en el espejo, no es posible que sea yo Cuando he cambiado no me acuerdo Que no quieras verlo sabes que este juego terminó La verdad es que no me entiendo Quiero denunciar a esa maldita soledad Esa dueña de mi vida cuando no la dejo entrar Quiero testificar ante la autoridad Que yo nací culpable de no ser alguien normal Me busco, no me encuentro, me respondo y no me entiendo Me miro y no me veo, me sonrío y me condeno Me quito del medio y al final siempre aparezco Perdido en la marea de este maldito universo Y sigo asesinando los cigarros que me fumo Me sigo envenenando los sentidos con el humo Me esfuerzo en ser decente pero reto más que sumo Intento mil pecados y no me sale ninguno Me enfrento a los fantasmas que la cosa de entre sueños Sigo desperdiciando los segundos de mi tiempo No encuentro la cordura, estará por mis adentro No busco la locura porque no me la merezco No busco la locura, estará por mis adentro 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 No busco la locura, estará por mis adentro